Fernando, la pandemia, el COVID-19, eso fue algo que definitivamente disminuyó considerablemente la afluencia de turistas a República Dominicana y al mundo. Si nosotros fuéramos a pensar en cómo ustedes, a pesar de la pandemia, están haciendo esta espectacular inversión, ¿han estudiado ustedes el turismo, el sector turístico de República Dominicana con relación a ese aspecto? Muy bien, muchas gracias. Es importante también tener presente que muchas veces las crisis son la gran oportunidad para renacer, para reinventarse, para ser resiliente y para sentar unas nuevas bases para construir un nuevo futuro. Y este proyecto es también un proyecto de esperanza, un proyecto de libertad, un proyecto de confianza, de saber que estamos pasando la página y que estamos construyendo y que hemos aprendido de las lecciones y por eso es que también este proyecto se sustenta en todos unos pilares de sustentabilidad, de sostenibilidad y además de innovación. Pero quisiera destacar unas estadísticas, César, que a pesar de la pandemia, quisiera que lo pongan en pantalla, por favor, las cifras del sector turístico a pesar de los dos años de pandemia. La imagen es esa misma, exactamente. Muy bien, miren las cifras oficiales porque todo lo que estamos sustentando es a través de estadísticas oficiales por órganos nacionales e internacionales de gran credibilidad. Estas son las estadísticas del sector turístico y observamos los grandes desempeños en materia de ingresos turísticos, de llegada de turistas, de ocupación hotelera, que a pesar de la pandemia, Fragoso, el gran desempeño de República Dominicana se garantizó especialmente por todas esas ventajas y todas esas bondades y esas fortalezas que tiene este destino turístico y porque se sentían seguros en República Dominicana. Mientras en otros países, otros destinos sufrían una fuerte crisis, nosotros, en República Dominicana, y digo nosotros porque ya me siento dominicano. Ya te aplatanaste. Ya me aplatané. Logramos seguir consolidando ese gran desempeño y ese gran crecimiento y esa gran fortaleza del sector turístico. Por lo tanto, no le quepa la menor duda que tienes el mejor país, el mejor destino, con una gente maravillosa, con una gran cantidad de bondades a través del gran atractivo y las grandes fortalezas que tiene el destino, y vas a poder invertir en un proyecto disruptivo, en un proyecto innovador, en un proyecto que está construyendo una nueva historia en el desarrollo turístico e inmobiliario de República Dominicana. Estamos construyendo una marca. Es que me emociono. Excelente. Porque quisiera transmitirle ese gran sentido y esa gran propuesta de valor para que usted no pierda la gran oportunidad de convertirse en pionero de esta marca país que después va a seguir expandiéndose a nivel mundial y va a ser el orgullo de República Dominicana. Quiero decirle que ese caballero que está hablando no es dominicano. Él no nació igual que tú e igual que yo en esta tierra bendecida. Él es extranjero y ya se aplata no. ¿Por qué? Porque el que viene aquí y se toma un traguito de agua jamás se quiere volver a ir. Yo quiero volver a la imagen anterior, a la que vimos, a la que estaba en pantalla, porque ahí hay unas cifras que a mí me interesan relacionadas, por ejemplo, a eso que habla de seguridad 93%. ¿Qué significa eso, Hernando? Las inversiones turísticas no solamente se supeditan a información de estadísticas turísticas. Vamos a recordar. Hemos analizado las estadísticas de ingresos de turistas nacionales y extranjeros a los diferentes aeropuertos. Comportamiento creciente. Inversión extranjera en el sector turístico, comportamiento creciente. Todo el gran crecimiento del empleo turístico, comportamiento creciente. Pero adicionalmente a esas estadísticas turísticas, hay otras estadísticas que es como riesgo país, como competitividad, como seguridad, que también los inversionistas como usted, porque usted también tiene que hacer el análisis de él, porque cada uno de ustedes puede convertirse en inversionista de este gran macroproyecto. Y así como nosotros tuvimos todas estas estadísticas para poder soportar la decisión de esta multimillonaria inversión, usted no se va a arrepentir porque tenemos estadísticas de seguridad, estadísticas de crecimiento económico, estadísticas de competitividad que soportan que este es un gran destino para inversión. No solamente inversión turística, sino inversión inmobiliaria. Porque algo muy interesante, César, este es un negocio turístico e inmobiliario. Y cuando analizamos las dos cifras, el crecimiento del sector turístico y el crecimiento del sector inmobiliario y de la construcción en República Dominicana está creciendo a tasas importantes que superan el promedio de la región. Y adicionalmente lo vas a hacer, este proyecto es turístico, es inmobiliario y este país es el que tiene el mayor potencial de crecimiento a pesar de los impactos de la pandemia. Yo quiero hacer una pausa y que cuando vengamos de la pausa, tú explique ese aspecto que tiene que ver con el tema del sector inmobiliario y la construcción. Pero antes de la pausa, yo quiero recordarles a ustedes y hago énfasis en esto. Usted con poco dinero puede comprar un apartamento en este magnífico proyecto y ser parte del mismo, ser de los cofundadores. ¿Entienden eso? Usted me puede llamar al 809-974-2565 para desde ya bloquear, reservar su apartamento para que usted sea de los fundadores. Y cuando vengamos de la pausa, le vamos a demostrar el por qué la inversión inmobiliaria que usted va a hacer en ese aspecto del sector turístico será la que definitivamente le va a cambiar la vida. No solo por el disfrute que va a tener de nuestro país, sino por los grandes beneficios económicos que le van a resultar. Hacemos la pausa y volvemos con más en País al Día.